En un fogón de leña, se cocía el concentrado para una de las bebidas características de los Valles Oques de Chiapas y la que alegra el tradicional carnaval coiteco, el curadito. Bueno, generalmente para hacer la esencia se deja reposar aproximadamente mínimo un año para hacerlo, para que salga la esencia. Pero como el tiempo a veces no está, pues tiene que ponerse a hervir todos los ingredientes con el posh que se trae, el mero posh, para que así salga bien. Esto se puede hacer nada más con la esencia de hinojo, la cáscara de naranja, flor de corazón, el anís y otros ingredientes que lleva. También puede llevar albahaca, rudas. El curadito es una de las bebidas más tradicionales durante las fiestas coitecas. Especialmente, se elabora para los días del carnaval soquecoiteco. Al día de hoy, se puede conseguir durante todo el año, ya que se ha comenzado a comercializar debido a la demanda por el gusto que la ciudadanía ha tenido por esta preparación. Esta preparación se utiliza especialmente para darle a la gente que viene para que pruebe ese alimentado curadito, pues para este, vaya para alegrar la fiesta, ¿verdad? Para que la gente esté alegre, para que vaya a degustar los sabores, si es de sabor, y pues este, esté en el ambiente de que es la fiesta tradicional del carnaval soqueco. Ajá, sí, es una de las más representativas. Realmente, con los diferentes dulces, que es el, este, el puccinú, el ponzoqui, todo eso, la vida del curadito es una de las más representativas. A esta característica bebida, se le puede añadir algún sabor o esencia del gusto de las personas que lo preparan y consumen, aunque se intenta usar los sabores de frutas o productos locales. Igual a esto se le puede poner, se le puede agregar los sabores, ya si quiere uno de piña, guayaba, este, manzana, este, pues puede ser jamaica, coco, lo que uno guste, pues ya, ya está preparada la esencia para hacerlo. Y si quiere uno nada más así tradicional, pues es nada más de agregarle, lleva este, dulce de, de panela, para que rebaje un poquito y ya queda listo. Eso es el proceso que lleva. Extendieron la invitación para probar esta bebida en alguno de los seis coguinaz que se encuentran distribuidos en Ocozocuautla, Espinosa, el cual tendrá fiesta hasta el miércoles de ceniza. Exacto, la invitación es para, para toda, toda, de hecho ya es un, esta fiesta es internacional, ya, ya es internacional, pero todavía se invita a toda la gente, pues que quiera venir a, a, a compartir esta semana de, de alegría, de fiesta, de la tradición del pueblo coiteco, pues están todos invitados para visitar los diferentes coguinaz, son seis coguinaz y, este, pues, donde quiera que vayan, les van a, este, a, recibir con los brazos abiertos. Así es. Para alerta Chiapas, Eric Chanomi.